Hola amigos cibernautas, que bueno que nos acompaña otra vez en este su programa Nutribella. Mi nombre es Sinoa Martínez y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar acerca del zapote blanco y de sus propiedades. Comenzamos. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca del zapote blanco. El zapote blanco que también acá en México se le conocía como Cochitzapotl. Significa un zapote que induce al sueño. Eso ya nos indica una de las propiedades más importantes de esta planta, del zapote blanco. Es una planta que utilizan las personas que no pueden dormir, que no pueden descansar. Tardan mucho en conciliar el sueño, tardan mucho en, pues sí, empezar ese descanso. Pero ya cuando concilian el sueño, a cualquier pequeño ruido o ese pensamiento que traen en la cabeza, los despierta y bueno, su sueño realmente no resulta reparador. Se levantan generalmente con esa sensación. Como si cuando hubieran estado dormidos, alguien los hubiera agarrado a golpes, los hubiera agarrado a palos y se despiertan con más dolor, con más cansancio, con dolores de cabeza, mareos, como si no hubieran tenido tiempo para recargar esa batería, para tener nuevamente la energía que se supone deben de recuperar en las horas de sueño. Entonces, si usted es una de esas personas, hay que evaluar varios aspectos que pudiera estar haciendo mal. Número uno, por ejemplo, el estar demasiado estresado, demasiado preocupado, estar pensando constantemente en las cosas, en las actividades que tenemos que hacer al día siguiente o estar pensando en esa preocupación económica, en esa situación familiar, el estar con ese pensamiento ocupado, ese pensamiento acelerado. Lógicamente, si su cerebro tiene algún pendiente, no va a poder descansar de manera profunda. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nosotros descansemos de manera eficaz? Bueno, si usted tiene un pendiente, algo que hacer al siguiente día, algo importante, que no quiere que se le olvide, una manera de no dejarle el trabajo al cerebro, que no se preocupe el cerebro, es anotar ese pendiente. Antes de irse a dormir, entonces, tenga una libretita ahí a la mano para que usted diga, ¿qué tengo que hacer mañana? Ah, tengo que llevar a los niños a un evento especial y lo va a anotar en esa notita. Ah, mañana tengo que pagar tal cosa, bueno, pues lo anotamos también. ¿Qué no se me debe de olvidar? Ah, lo anoto. Ya cuando anotamos nosotros esos pendientes, ya cuando lo puse en un lugar donde no se puede borrar, entonces el cerebro descansa. El cerebro dice, bueno, ya no es mi responsabilidad acordarme. Ya la responsabilidad de recordar las cosas que tengo que hacer mañana están en esa notita, en esa libreta. Ahí no se puede perder, no se me puede olvidar, porque ya está anotado. Y entonces el cerebro descansa, se despreocupa, y entonces ahora sí, como ya no tiene ese pendiente, ya puede empezar a descansar y tener ese sueño reparador. Es un pequeño truco que podemos utilizar para que el descanso sea perfecto. Pero también hay otra situación. La persona en algunas ocasiones no puede dormir porque sufre de la presión arterial elevada. Y esa persona cuando se va a dormir tiene ese zumbido en el oído, ese dolor de cabeza, ese mareo. Dice la gente, siento un tambor en el oído como si alguien estuviera golpeteando. O siento una chicharrita que está constantemente molestándome y por eso no puedo dormir. O cuando me acuesto siento que la cama da vueltas y vueltas, la habitación me gira. Esos vértigos, esa hipertensión, ese dolor de cabeza, ese tinnitus, problemas en el oído. Bueno, pues hay que atenderlos antes de ir a dormir. Hay que llevar el control de esas enfermedades que son crónicas, como la hipertensión, de esa enfermedad como es la diabetes, de esa enfermedad como es la obesidad, el estreñimiento, enfermedades crónicas que al momento de dormir, pues aparecen síntomas que no te permiten el descanso. Entonces, debemos de utilizar plantas medicinales para controlar ese tipo de enfermedades. Y hoy que estamos hablando del zapote blanco, pues debemos de mencionar que el zapote blanco reduce la glucosa en la sangre. Entonces, la persona diabética reduce la tensión arterial. Para la persona hipertensa, controla también mareos, vértigos para los que sufren, por ejemplo, de la enfermedad de Menier o sufren de mareos de manera constante. Para dolores de cabeza, migrañas, analgésicos, el zapote blanco es excelente para el dolor de cabeza o la migraña. O incluso para algunas neuropatías, algunas neuralgias, el dolor del nervio siático, por ejemplo, la neuropatía diabética, debemos de utilizar zapote blanco. Ya con eso prevenimos las molestias que se puedan presentar durante la noche. Ya no las presentamos. Anotamos nuestros pendientes en una libreta para que el cerebro no se mantenga ocupado. Y entonces, ahora sí, se dedique, sin que nadie lo moleste, sin tener pendientes, a tener un descanso profundo, a conciliar el sueño de manera pronta, a no despertarse por la noche y el día siguiente levantarse con esa energía, con ese entusiasmo con el que uno se debe de despertar. Uno debe de amanecer con esa energía, con esa buena vibra, con ese optimismo, con ese entusiasmo, vamos a lograrlo. Para empezar un buen día hay que dormir bien. ¿Y cómo lo hacemos? Con el zapote blanco. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, pues ¿para qué otras situaciones podemos utilizar el zapote blanco? Habíamos mencionado que es excelente para controlar la presión arterial elevada y también para controlar las consecuencias porque muchas personas que tienen la presión arterial elevada y no la controlan de manera eficaz, no le ponen atención porque en algunas ocasiones esa sintomática le llaman un mal silencioso porque no te da muchos síntomas hasta que ya de plano tu sistema está funcionando de manera incorrecta. Por ejemplo, el corazón ya está muy grande, ya hay un crecimiento cardíaco, algo que se le conoce como cardiomegalia. El corazón creció y eso quiere decir que también su función ha disminuido. Un corazón grandote no es porque pues tengamos mucho amor que repartir, sino quiere decir que realmente el corazón tuvo que aumentar su tamaño para aumentar la fuerza con la que bombea la sangre. Eso hace que el corazón se canse más rápido y la etapa posterior es la insuficiencia cardíaca. Entonces viene el problema de que si eres hipertenso el corazón te crece y el corazón deja de funcionar y eso pone en un riesgo grave tu salud. Hay que evitarlo, hay que tomar algo que tonifique el corazón, que le ayude a soportar esa carga de la presión arterial elevada y sobre todo que le ayude a controlar la presión arterial. Ese es el zapote blanco. Una planta que podemos utilizar como cardiotónica para regular la presión arterial, mejorar la calidad de la sangre, para que la sangre también circule de mejor manera y oxigena nuestro cuerpo de manera efectiva. Ahora, ¿en qué otro sistema lo podemos ocupar? En el sistema digestivo. En el sistema digestivo es una excelente planta, sobre todo para las personas que sufren de estreñimiento, mucha congestión intestinal, por ejemplo, la persona con colitis, colitis nerviosa, colon irritable, por ejemplo, incluso hay algunas tumoraciones, divertículos o pólipos intestinales, hay disentería, sangrado al momento de ir a obrar, que generalmente se nota en el papel higiénico. Bueno, pues para esos problemas intestinales, una de las mejores plantas para el intestino, la colitis de cualquier tipo, incluso úlceras intestinales, es el zapote blanco. Tiene grandes beneficios sobre el tubo digestivo, sobre todo regular su funcionamiento, descongestionar, destapar, hacer que se mueva el intestino y con esto nosotros notamos una gran mejoría, sobre todo ya no tenemos esa inflamación, ya nuestro intestino funciona más rápido, nuestra absorción de nutrientes es mejor y por supuesto con eso logramos reducir un poco de talla y también depurar a nuestro cuerpo del exceso de líquido biliar, del exceso de toxinas, de todo lo que estamos consumiendo, que ya tiene que eliminarse ese residuo, esas toxinas que quedan después de aprovechar los nutrientes, hay que entonces darle actividad, hay que darle movimiento al intestino. Lo hacemos con zapote blanco y además si mencionamos que el zapote blanco es una planta excelente para relajar los nervios en ataques de ansiedad, en ataques de estrés, nerviosismo, la persona preocupona, pues recuerde que los nervios son los que también recaen como síntoma en el intestino, nos dan un cólico, nos dan un retortijón intestinal, entonces para evitar eso, el zapote blanco es uno de los mejores y también para esos espasmos, nada más en el sistema digestivo, en la nuca, el dolor de la nuca, de la espalda superior, todo el estrés, la persona que se pone en guardia de tanto estrés, se pone en guardia como boxeador, bueno, esa persona tiene que tomar zapote blanco, recuérdelo, es para los nervios, para el corazón, para la función intestinal, la presión arterial, es una planta excelente, entonces para esas personas nerviosas, con colitis, con presión arterial elevada y con mala circulación. Y bien amigos, pues toda esa información que acabamos de brindarles, como más información, en las páginas, en las redes sociales, que tenemos para ustedes, ¿qué le parece seguirnos a través de Facebook, en NutriBella, Belleza Total? Mi Facebook, si usted así quiere hacer una consulta directa, es, si no es asesor herbolario. También nos puede contactar en Twitter, arroba, nutri, guión, bajo, Bella, o con el hashtag, belleza total, nutrición perfecta. Síganos también, en nuestros podcasts grabados, a través de iVox, iVox.com.mx, para que usted consulte, todo el podcast que tenemos de NutriBella, y los del ángel de tu salud, ahí los va a encontrar, enlistados por temas, por fechas, aún así hayan sido programas, ya que pasaron hace algunos meses, ahí los va a encontrar. Les recomiendo que los descargue, y los escuche, cuando usted tenga un poquito de tiempo. Ahora, también puede llegarnos una pregunta, hacernos una sugerencia, algún pedido, puede hacernos llegar esa información, esa sugerencia, o ese pedido a domicilio, un producto, una planta, que nosotros hagamos llegar a su domicilio, mándenos un correo, tratamientosherbaleselangel, arroba gmail.com. tratamientosherbaleselangel, arroba gmail.com, o márquenos directamente al teléfono, teléfono en México, la clave la de 0155, y el teléfono es, 5535-5216, márquenos, y nosotros le vamos a contestar, de la manera más breve, pronta, y sobre todo, con toda la amabilidad, y respeto que usted se merece. Amigos, mi nombre es Sino Martínez, fue un placer estar con ustedes, nos vemos en su próximo video, de NutriBella. Hasta luego. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!